El Reino Unido acaba de abandonar la Unión Europea, este proceso que se ha denominado Brexit, y se abre una serie de interrogantes sobre el relacionamiento que va a tener el Reino Unido a nivel diplomático, a nivel económico con el resto del mundo, y en particular a nosotros lo que nos importa es con Uruguay, con el Mercosur. También en estas últimas semanas, el alejamiento de la corona del Príncipe Harry y Meghan Markle son algunos de los temas para hablar hoy también mucho de Uruguay, porque ha conocido y mucho con Ian Dady, el embajador británico de nuestro país. Buenos días, bienvenido. Buen día, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. ¿Cómo se pronuncia el Dady, que nosotros lo decimos casi como Dady Yankee en Uruguay, con acento británico? Doty. Pero está bien, está bien. Yo me sentía como un poco exagerada, pero a usted sale perfecto. Bien. Bueno, hablemos primero del Brexit, de todo este proceso, de cómo lo viviste y cómo te parece que se va a encarar ahora el escenario. Sí, bueno, después de dos años de muchas discusiones en el Parlamento, en Westminster, en Bruselas, hemos salido de la Unión Europea. Así que el Brexit ya está resuelto. Así que a partir del 1 de febrero no somos más miembros de la Unión Europea. Y eso significa que, bueno, para este año tenemos que negociar nuestra próxima nueva etapa con los aliados europeos. Y a partir de ahora tenemos la libertad de negociar nuestros propios acuerdos de libre comercio. Con el resto del mundo. Sí. ¿Y hay una postura, en principio, del Reino Unido favorable a avanzar en ese tipo de acuerdos de libre comercio? Sí, o sea, somos un país de libre comercio, dependemos del comercio. Y, bueno, la prioridad para este año es negociar un nuevo acuerdo con nuestros aliados europeos y con otros países. O sea, el primer ministro la semana pasada mencionó Estados Unidos, Japón, Canadá. Así que, bueno, estamos empezando. Y estuviste reunido con el presidente electo, con Luis Lacalle Pou. ¿De qué temas se hablaron? Bueno, temas comerciales, temas políticos. Es la tarjeta de cada embajador, ¿no?, conocer a todos los políticos en el país, incluyendo los que están entrando en el nuevo gobierno. Así que, bueno, yo veo el presidente electo, que él quiere atraer más inversiones a Uruguay, ¿no? ¿Qué expectativas tiene el Reino Unido con este cambio de gobierno? Bueno, con respecto al libre comercio, yo creo que, bueno, el presidente electo fue claro en sus discursos que él quiere atraer más inversiones, que él quiere nuevos acuerdos comerciales. Tengo que manejar un poco las expectativas para el Reino Unido este año, o sea, nuestra prioridad para 2020. Es el norte. Es, bueno, un nuevo acuerdo con nuestros aliados europeos, porque son vecinos, ¿no? Pero en el mediano plazo, yo veo oportunidades para avanzar con el bloque de Mercosur, ¿no? Bien, no sé que puede haber futura oportunidad de comercio para el Mercosur. ¿Y cómo lo ves al Mercosur? Porque se ha discutido mucho sobre cómo funciona el Mercosur. Bueno, capaz que es un poco parecido al debate que tenemos sobre la Unión Europea, ¿no? O sea, unos países más avanzados con el tema del libre comercio y otros que están un poco más preocupados. Bueno, la Unión Europea hace poco acordó, después de muchos años de negociación, un acuerdo con el bloque de Mercosur. Seguimos apoyando ese acuerdo. Ojalá que tenga éxito. Y eso puede servir como un base para las negociaciones futuras, ¿no? También el tema de un acuerdo con el Reino Unido no solamente depende de nosotros, sino también del bloque de Mercosur, ¿no? Así que la pregunta que tengo yo es si todo el bloque está de acuerdo de no negociar con nosotros. Claro. Esa es una duda que es legítima. Sí. Habrá que ver qué pasa con las relaciones bilaterales también dentro del Mercosur, ¿no? Porque hoy se reúne Talvi con el canciller brasileño. Pero ayer, Solá, el canciller argentino, se reunió con Bolsonaro. Tal vez haya una reunión entre Bolsonaro y Alberto Fernández, a pedido de Bolsonaro aquí en Montevideo el 1 de marzo, cuando asuma la calle POU. Pero además, Solá le fue a pedir ayuda a Brasil en la negociación con el Fondo Monetario. Con lo cual también Brasil dirá, bueno, yo te puedo dar una mano, pero yo en política internacional de repente estoy más a favor de mayor libertad para hacer acuerdos con otros países. Y Argentina acepta irse por ese camino. Habrá que ver cómo son las negociaciones, ¿no? Pero eso abre una expectativa de posibilidades de negociación con Estados Unidos o con el Reino Unido, por ejemplo. Sí, y más allá de la gente, de los que vivimos en cada país, antes de estar en Uruguay, por eso también hablás muy bien español, estuviste en Argentina. Sí, mi primer puesto como diplomático en Argentina, sí. Estás más tranquilo acá. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque cómo ves la diferencia a nivel político también, de cómo se manejan los dos países. Bueno, Uruguay tiene fama por ser un país muy estable, ¿no? O sea, con instituciones muy bien respetadas. Así que es impresionante ver la transición de poder en Uruguay, que es tan prolijo, estable. Así que eso marca la diferencia, ¿no? Bien, ¿en Argentina cómo lo viviste? Bueno, a mí me cae muy bien en Argentina. Tengo muchos amigos porteños argentinos. Yo estuve en un momento difícil, ¿no? En 2003 hasta 2006, justo después del crisis económico. Sí, años críticos. Sí, pero yo creo que el país se recuperó, pero estamos en un momento de inflexión, ¿no? Bien, y decíamos, un tema que de repente para nosotros es como muy lejano, que es la corona. Porque allí además los embajadores deben reunirse con la reina. O sea, tú viste una reunión, ¿cómo se vive eso? Venís a representar también parte como de la monarquía. A nivel político, ¿cuánto pesa? Bueno, según el protocolo, yo soy embajador de su magistrada. Así que tuve que presentarme hace dos años para conocerla. Ella tiene 93 años. Es increíble que sigue trabajando con mucho esfuerzo, con mucho compromiso. Pero, bueno, hay que aclarar que la reina no tiene ningún poder político, ¿no? Así que hay una clara separación en poderes. Así que es más una figura de protocolo, pero, bueno, muy querida por los británicos, ¿no? ¿Y qué le pidió la reina antes de venir a Uruguay? Bueno, los embajadores nunca hablan de las reuniones con la reina. Siempre es una conversación privada. ¿Pero preguntó cosas de Uruguay? Bueno, ella estaba muy bien informada del país. A ella le gusta el campo, los coballos, o sea, el tema de productos agropecuarios le interesa. Así que, sí. Bien. ¿Y qué implica para la corona la salida ahora del príncipe Harry de su esposa? Bueno, yo creo que es una decisión privada para ellos. Hay que tomar en cuenta que Harry es el sexto en línea de sucesión, ¿no? O sea, muy difícil. Así que él tiene más flexibilidad que su hermano, Guillermo, que es en línea directa de sucesión. Y, bueno, el príncipe anunció y acordó con la familia de salir de algunos actos protocolares para tener una vida más privada. Y creo que es una decisión personal que está bien aceptada por el pueblo. No, eso no es una crisis para la corona, digamos. No, no hay. No presentan las revistas de cárcelos. Hay que tomar en cuenta que la reina tiene más de 70 años trabajando, así que ella sobrevivió muchas crisis. Sí, bueno, además de todo el episodio de la muerte de Lady Di y todo lo que implicó, también supongo en parte de la decisión de su hijo ahora. Pero económicamente siguen dependiendo, o sea, lo sigue manteniendo la corona. ¿Cómo es? Bueno, dado la decisión que tomó el príncipe Harry, él tiene que renunciar de su título y no va a recibir ninguna subvención por los contribuyentes británicos. Así que es parte de la decisión, ¿no? O sea, que tiene que trabajar. Entre palabras, creo que sí. Bueno, pero la reina ya te estuvo diciendo que hace 70 años que es reina y trabaja mucho, ¿no? No solamente... Bueno, pero el otro era el sexto. Se puede ser de la realeza y trabajar también, digamos. Pero es la reina, el otro es el sexto. Y a día que le tocara, podía vivir mucho ese dinero sin tener que hacer nada. Ahora pasa a la clase trabajadora, como dice el presidente. Sí, bueno, no sé. Yo te quería preguntar, Ian, y también de los argentinos, ¿no? ¿Cómo sentís que o cómo apreciás que los vemos nosotros desde acá, a los británicos, no? Seguramente hay más de una mirada distinta, pero los etiquetamos mucho. En los argentinos sentís que todavía hay cierto recelo por lo que fueron las Malvinas y en el discurso. O crees que esas cuestiones personales se pierden, esas cosas que a veces aparecen en... Sí, yo creo que a nivel personal, o sea, hay mucho cariño por Argentina y Uruguay. Bueno, más que nada, cuando uno habla de Uruguay o Argentina, en el Reino Unido se identifican directamente con el fútbol, tango, carne, así que el bife, gaucho, o sea, imágenes clásicas, ¿no? Así que a mí me da la impresión que los británicos tienen mucha admiración para Argentina y para Uruguay. Si uno habla de Uruguay en el Reino Unido, bueno, la respuesta de mi diámetro es, bueno, Suárez. Friventos, o sea, la carne. Perdón, lo que dijiste en el medio es Friventos. Friventos, o sea, porque, bueno, es una marca de carne en lata. Así que todos los británicos reconocen ese mapa. Y lo conocen. Claro, y lo conocen. Pero Friventos, ahora, y yo se preguntaba también, ¿cómo crees que lo vemos nosotros a ustedes? Los uruguayos y los argentinos a los británicos. A los británicos, bueno, capaz que existe esa imagen clásica de los lores, de Downton Abbey, ¿no? La monarquía. Pero hay que tomar en cuenta que el Reino Unido cambió mucho en los últimos 50 años, ¿no? Con la inmigración, es un país muy diverso. Así que capaz que hay algunos estereotipos, incluyendo sobre los embajadores, que somos muy de protocolo, muy formal. Fiberclocti. Eso. Así que existe parte de nuestra historia, nuestra cultura, pero somos un país moderno también. Ahora, con Argentina es indudable que sigue abierta la herida, o no sé si llamar la herida, pero el problema de las Malvinas o las Falklands para ustedes. Eso está cerrado, eso hay caminos de negociaciones. El cambio de gobierno argentino cambió la situación. Bueno, ferrimos a lo que pasa con el nuevo gobierno allá. Bueno, la posición nuestra no ha cambiado para nada. O sea, seguimos apoyando el derecho de los isleños para decidir su propio futuro, el derecho de autodeterminación. Yo creo que lo más importante es alentar un acercamiento entre los pueblos, ¿no? O sea, construir confianza por ambos lados. Así que Uruguay puede tomar un rol especial en eso, ¿no? O sea, creando la confianza para los isleños para que se puedan acercarse más con el continente. Usted dice que Uruguay puede ser el nexo entre los isleños y Argentina. Sí, bueno, ya hay vínculos comerciales. O sea, los isleños usan el hospital británico en Montevideo por ayuda humanitaria, ayuda médica. Así que hay que alentar y fortalecer esos vínculos, ¿no? ¿Fue un diálogo, fue un tema que estuvo planteado con el presidente electo a la calle este? No, prefiero no entrar en los detalles, pero entiendo muy bien la posición de Uruguay y de Argentina con respecto a las islas. Y, bueno, nuestra posición no ha cambiado para nada. Bien, quizás no podés opinar, pero te lo voy a preguntar igual. Pero no, es la decisión del presidente electo de no invitar a algunos países a la asunción por decir que no son regímenes democráticos, por ejemplo, Venezuela. ¿Qué te parece esa decisión? Bueno, es una decisión por él. Yo no puedo hablar por él o por el país. Entonces, entiendo la preocupación por la falta de democracia en varios países, incluyendo en Venezuela. Tenemos la misma preocupación, es algo compartida. Hemos reconocido oficialmente a Guaidó como presidente. Así que entiendo, pero, bueno, no es mi decisión, no puedo hablar. Gabriel Novoa, por ejemplo, dijo que las ideologías, las relaciones exteriores no deberían ser ideologizadas. ¿En eso estás de acuerdo? Bueno, cada país tiene su propio rumbo, ¿no? O sea, nosotros no reconocemos a algunos países en el mundo o hemos rompido las relaciones diplomáticas con algunos países. Roto. Roto. Perdón. Es más fácil, igual sale mejor. Así que entiendo, cada país tiene su postura, ¿no? Claro. Bien, y así como decías, estamos de acuerdo con esta definición de lo que sucede en Venezuela, también con Cuba y Nicaragua. Bueno, tenemos relaciones con los tres países. O sea, todavía tenemos embajadas y embajadores a hallar, pero no estamos de acuerdo con la manera que Maduro goberna su país. ¿Y con quién han roto relaciones? ¿Con quién han roto relaciones? Bueno, o sea, con Siria, por ejemplo. O sea, no tenemos embajada allí, así que es entendible, bueno, la posición de Uruguay con respecto a países así. Bien. Y con respecto a la región, a lo que estuvo pasando todo este año en Chile, bueno, la situación también de Argentina, Bolivia, ¿cómo lo evalúan todo lo que pasa en la región? ¿Y en qué lugar queda Uruguay para ustedes? Bueno, como le dije, eso marca la diferencia con Uruguay, ¿no? Una transición ordenada, o sea, bien organizada, con instituciones independientes, y eso es una fortaleza de Uruguay. Es algo que tratamos de difundir al Reino Unido, ¿no? También para los inversores o los que están interesados en invertir en la región, que Uruguay puede ser una buena entrada, porque ofrece esa estabilidad. Bien, desde que comenzaste tu carrera, te declaraste gay, estás con tu marido, además, viviendo en nuestro país, escribiste también una columna hablando de la diversidad y la importancia también de la diversidad, los empleos, participaste en la marcha de la diversidad, pero también dijiste a Búsqueda, que te realizó una entrevista, que hasta el 91 no podías trabajar ahí si eras gay, hablando de la cancillería. Sí. O sea, yo entré en la cancillería en 2000, así que hasta el 91 fue prohibido trabajar como un diplomático gay en el servicio británico. Bueno, por eso el país cambió mucho en los últimos 50 años, ¿no? Así que, bueno, parte de la tarea que tengo hoy en día es representar al país como es hoy en día. En el medio pasaron los Beatles, Rolling Stone, Queen, ¿no? Pasó mucho. Es en serio, es en serio, y eso implica un cambio cultural gigante. Sí, sí, o sea, la cultura británica nos ayudó mucho, o sea, con la música, los artes, o sea, difundir otra imagen. ¿Y cómo ves Uruguay en este tema? Bueno, yo siempre bien recibido en el país, me siento muy a gusto, nunca encontré ningún problema. Bien, sos muy activo en Twitter. Y desde allí además comentás mucha cosa de Uruguay también, que lo pones en los dos idiomas también para que se entere el mundo de las cosas que se pueden dar. Y lo último fue lo de los chivitos. Al final, ¿te decidiste por alguno o saliste de recorrida? Sigo armando la ruta de chivitos. La ruta de chivitos. Pero sí, sí, me cuestro un poco la panza, pero tengo que seguir. ¿Te queda un año más en nuestro país? Bueno, es mi último año. Este es el último, el 2020 va. Bien, primero, ¿tenés interés de quedarte? Bueno, yo no puedo, es un puesto definido. Tenés que irte. De cuatro años hay una lista de espera larga de gente que quiere reemplazarme, porque Uruguay es un país muy amable, muy estable. Te toca ir a Latinoamérica, dice. Uruguay. Claro, a ver, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Venezuela. Es un año de cambio de gobierno, es decir, es un año que empieza un gobierno nuevo. O este año que es su último año. Sí. ¿En qué puede ayudar al gobierno nuevo, al Reino Unido? Bueno, dado que es mi último año como embajador, tratando de preparar la cancha para negociaciones en el futuro, o sea, tratando de mantener vínculos con el nuevo gobierno, tratando de entender el programa, sus objetivos, y en qué manera podemos ayudarles, ¿no? ¿En qué manera pueden ayudarnos? Bueno, para darles un ejemplo concreto, el tema de la enseñanza de inglés en el país, ¿no? O sea, el CIVAL en inglés, hay el British Council trabajando con el CIVAL en inglés para mejorar la enseñanza de inglés. Así que ese es un ejemplo. A través del Plan CIVAL. Sí. Y, bueno, temas comerciales, hay mucho... Y hemos, perdón, pero es un tema interesante. ¿Notan que hemos avanzado en este punto, en la enseñanza de inglés? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, con un compromiso fuerte, con una inversión fuerte, y, pero eso lleva tiempo, ¿no?, para mejorar el nivel de inglés. Y, además, con temas comerciales, bueno, no es solamente una discusión sobre un TLC, sino también, bueno, la reglamentación, las tarifas, los aranceles, cómo podemos atraer más inversiones. Bien. ¿Qué costumbres te llevas? Bueno, el chivito, el asado, el mate. El mate no. Tengo que aclarar que yo soy un fan de T, perdón, pero... Bueno, el mate no. Bien, chivito, el asado, ¿música uruguaya? Sí, sí, por una cabeza, es mi tango favorito, así que estoy aprendiendo por el piano. Ah, bien, bien. Muy bien. ¿Y qué es lo mejor que los ingleses le han dado al Uruguay? Una sola respuesta posible. Sí, te iba a decir, Leo es hincha de Peñarol, así que te va a ir al carrocarril y te va a llegar a Peñarol de Uruguay. No voy a meterme en eso. Bueno, en realidad podemos empezar por los alponsombis, ¿no? Bueno, es más polémico, ¿no? Es más polémico. Bien, y Andadí, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias. Ahí lo tenemos. Muy bien, tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando de la Intendencia de Montevideo. Porque no tenemos a definitiva. No tenemos a ver los alponsombis. ¡Gracias! ¡Gracias!